buenos días aquí más allá yo con una zapatilla china de alta calidad atención ahí os veis la kailash fuga pro con un peso de 265 gramos drop de 6 para correr en terrenos técnicos y senderos compactos es un precio ojo 200 euros porque ahora os voy a explicar los detalles que hace que esa suela vibram light base esos enganches para guetres que veis ahí es cuatro enganches por toda la zapatilla el doble cierre de cable es la plantilla de ortolite y más es justifican el posicionamiento tope de gama en cualquier caso sorpresa una zapatilla china que va a por todas y vamos a ver cuáles son sus bazas nos vemos bueno vamos allá como siempre arrancamos de abajo arriba hay suela vibram light base con 10,5 centímetros de ancho y 8,5 detrás es una zapatilla estrecha ágil como las voladoras de la marca salomon que tenemos más arriba tenemos una entresuela con un material que los chinos dicen que es revolucionario que aporta ligereza sin lastrar la amortiguación lo veremos lógicamente esto hay que comprobarlo con la prueba fondo la verdad es que ese peso conjunto de 260 gramos resulta especialmente interesante vemos ahora como si pasamos a la parte de el chasis de la zapatilla que tenéis tenemos una zapatilla que está muy protegida ahí lo tenéis prácticamente irrompible la veamos por donde la veamos va a ser muy difícil rajarla pero a la vez con una rejilla que le permite respirar mucho y luego tiene detalles de acabado muy curiosos ahí tenéis el primer plano de lo que es la espuma que utilizan pero ahí estamos viendo ya en la fuga pro uno de los cuatro tirantes donde enganchar ahí tenéis el segundo ahí tenéis el tercero y vamos a poder enganchar perfectamente los g3 en los en el cable hay una curiosidad en este cierre de cable primero un tensor en el empeine va bien para tener una tensión diferenciada respecto de la parte superior y ojo en la parte superior vamos a tensar como podéis ver aquí también contando con el tobillo ahí con lo cual tenemos en el fondo tres puntos diferentes de tensión de la zapatilla para poder realizar un ajuste impecable la protección también se extiende adentro ahí tenéis la puntera para poder pegar patadas en neveros o barro y por dentro también han gastado con ortolite que sabéis que es el fabricante mundial líder de plantillas para las gamas de las marcas de alta gama es lo que podéis ver por ejemplo en todas las salomón así que ya os digo zapatilla que por sus números 260 gramos drop 6 es claramente una zapatilla para correr ágil y rápido en terreno técnico vemos que tiene un corte bajo tobillero y que también viene muy bien reforzada para eso por su suela la suela vibran light es que hoy en día es la más ligera de vibran y que ya lleva tiempo yo he podido probarla en resolver un par de zapatillas mías con ella gracias a el camión de vibran que visita algunas carreras y os confirmo que agarra también o mejor que cualquier otra goma de vibran de hecho el compuesto es prácticamente idéntico al de mega grip y ahorras pues un 30 35% en su peso o sea que es una ventaja es raro porque vibran no suele venderla a los fabricantes pero ya empezamos a verlo en algunos modelos como éste así que bienvenida una marca china que apuesta por hacer las cosas bien gastar dinero también lo quieren ingresar claro kailash ya os digo es una marca con muchísimo prestigio en asia marca que patrocina la hong kong 100 de mano de su socio vibran y que incorpora los últimos avances de varias tecnologías técnicamente zapatilla muy interesante ahora habrá que meterle kilómetros para ver como siempre si vale lo que cuesta en carreras de montana ahí os iremos contando cómo nos va y también obviamente podéis saber más zapatillas de trail buscando googleando zapatillas trail mayayo o si queréis saber más de kailash kailash mayayo se escribe así el monte se escribe con h al final la marca sin h nos vemos por las montañas señores hasta pronto